Ahora que el modelo está esbozado y antes de continuar refinando la geometría, es un buen momento para colocar un par de ojos, ya que necesitaremos que la geometría de los párpados se adapte bastante bien. Así que, para esto lo mejor es salir del modo edición, entrar en el modo objeto y crear una esfera UV. Una esfera UV es la mejor para hacer ojos, ya que la disposición de los polígonos tiene bastante que ver con una pupila y un iris. Así que, en segmentos, vamos a decirle antes de que perdamos estos parámetros que queremos un ojo, por ejemplo, de 16x16 o incluso de 8x8 puede funcionar, ya que luego la podemos subdividir. Vamos a poner 16x16, aunque sea un ojo bastante subdividido. Y lo que haremos es girar este ojo 90 grados, con Rotar, con la R, giramos justo 90 grados. Sabemos que, pinchando la tecla Control, podemos asegurarnos de que giramos justo unas 6 de grados. Así que, vamos a Rotar, justo 90 grados. Para colocar un ojo más o menos con las proporciones de un ojo, por donde caería el ojo en el personaje. Nada más colocar este ojo, empezamos a ver que una de las carencias del modelo... Vamos a duplicar el ojo, que también podemos hacer una simetría. Podemos aplicar un Mirror. Si aplicamos un Mirror, vamos a poner el ojo justo en el centro. Y, seleccionando todo el ojo, comprobaremos cómo salen dos. Así nos aseguramos que el ojo está justo en el medio. Bueno, salimos del modo Edición, entramos en el modo Objeto y comprobamos la fuerte carencia de proporción en los ojos que tiene este modelo. Por eso, colocar unos ojos, colocar unas esferas, nos va a ser muy útil de entrada para, ahora, volver al modelo de la cabeza, entrar en el modo Edición y empezar a colocar los vértices, de manera que puedan abrazar un poco mejor la presencia de ese ojo. Vamos a llevar estos vértices hacia delante. Vamos a coger estos vértices. De manera que, como veremos, se adaptan mucho mejor a la forma que esperamos. A partir de ahí, aunque de momento estamos solapando bastante los ojos, a continuación, aunque haya este solapamiento, podremos dibujar muchísimo mejor los párpados hacia adentro y el modelo quedará mucho más realista.